Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video, esta vez vamos a hacer el reto más hardcore del Area 51 Así es, esta va a ser la primera vez que grabe este juego Como ya lo oyeron anteriormente, que lo grabe en la primera vez que de Caphead, como lo oyeron anteriormente Pero bueno, va a ser la primera vez y para ser más específicos, pues, tengo planeado hacer el especial de Halloween jugando este juego Pero, adivinen que, en el modo extremo, si, así es, el modo extremo pues es el mismo, solo que con la vida, solo que los monstruos de la vida aumenta más y el juego está oscuro Para enfocarse más al terror Pero en este caso jugaremos el modo difícil donde la vida de los monstruos aumenta más En modo normal simplemente lo matas de un tiro Vamos a jugar el modo más hardcore Suscríbete con la campanita activada, déjale tu like Y muy pronto haré un video de como conseguir la ballesta y completar la lista de verificación en este juego A ver, vamos a subir un poquito de volumen Necesario ponerse audiculares en juegos de terror Bueno, vamos a agarrar este traje que es gratis Que es de un zombie Y hay que meternos acá Este reto va a ser un poquito difícil Para hacer este reto necesitarán un servidor privado Ya sea el tuyo o el de tu amigo Muy bien Tengo la ballesta Si este video llega por lo... Si este video supera los 10 likes Pues haré un video de como conseguir la ballesta Muy bien, voy a abrir todo esto Tengo miedo de que me saca Taze Doll Ya que si sale Taze Doll me van a ensampar el Screamer en la cara Tengo miedo de Taze Doll Y también de Slenderman que te sape un Screamer después de que te mate Muy bien, vamos de este lado Subimos A ver, muy bien Ok, no hay que tener miedo Solo es un juego No hay que tener... Ok, esto es un juego No lo intenten en la vida real Por aquí está el mono El monazo De seguro aquí está el Jason Aquí está el payaso El payaso It Creo que con este arma los mato de un tiro Tengo que decirles que los asesinos tienen la gran probabilidad de que... No sé No sé cómo explicarlo, güey Así que... No sé Creo que los asesinos pueden seguirte En este modo pueden seguirte Los asesinos También en el modo extremo Porque he estado jugando un ratito Y... Y toda la cosa Para hacer este parkour necesitas saltar aquí Deben tener presionado el Shift No mantenerlo presionado Una vez... Y deben tener esto desactivado Porque si lo tienen activado no los van a dejar A ver Saltamos por acá 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 Fíjense bien Así ¡No! Bueno ya, olvídenlo Ok, de seguro Ahí está el payaso El payasón Muere Ahora sí regresémonos Espera Espera, ¿para qué regresarnos? Podemos ir a donde está Jeff the Killer ¿Para qué regresarnos? ¿Para qué regresarnos? Podemos sobrevivir a esta oleada de asesinos A esta oleada que se pondrá bien hardcore Ok, gente Recomendación No miren este video de noche Porque puede ser que en algunas partes del video Hayan screamers Así que no miren en los videos No miren el área 51 de noche Ahora sí Vamos A matar al Jeff the Killer ¿Dónde está? Ah, es allí ¿Por qué hay otro arma? Sí, de este lado Saltamos Perfecto Voy a ir un ratito a esta zona La SVD La SVD Toma Ahí sé que no sé quién era Vamos a por aquí A ver, solamente quiero ir un ratito allá Creo que a la derecha Creo que a la izquierda Se encuentran las cámaras A ver, vamos a ver, vamos a ver Creo que aquí Sí Ok, cerramos las puertas Para no ser vistos por los asesinos Y hay que ver las cámaras Ok, la cámara 2 Está el payaso El mono Y el Jason La cámara 4 O 5 La cámara 5 Está Slenderman La cámara 9 Es a Sony.exe No, solo hace falta que lo libere Listo, creo que no hay nada más Así que solo hace falta salir Aquí están los dos Muy bien, espero no sudar Y ahora sí La Jane Aquí está la Jane Que no nos hace nada Cuando te acercas a ella No te hace nada Aquí están para quienes no me creen Y ella es la única Que puede atacar a Jeff the Killer Así que lo único que voy a hacer Es que Jeff the Killer Se acerque Y Que Jeff the Killer Se acerque A ver, voy a matar a este ¿Dónde está Jeff the Killer? Ok, necesitaré que Jeff the Killer Me siga Aquí está Hola, hola, hola Sígueme Sígueme No, no, no A mí no Lo vieron Jane mata a Jeff the Killer A Chucky Y escúchenme Para los veteranos del Área 51 Sabrán que el Chucky era un cubo Ok De este lado está el robot No quiero dar spoilers Ok De seguro de este lado Estará Teizol Lo sabía Ya que aquí atrás Hay una luz roja Y esa luz roja Significa que está Teizol Así que Así que No se imaginen Ya que Esto es realidad Me morí Como siempre Bueno gente Tuve que hacer todo de nuevo Ya que Ya que todo esto Estaba imposible Cuida el mono Bueno Esta vez no me asustó Ok Debo irme Debo Ok Ni siquiera tengo Ni siquiera tengo Robux Para comprar la bebida Así que Intentaré sobrevivir Cuanto puedo Esto más bien parece Como endless survival Solo que sin oleadas Solo que sin números De rondas Ok Aquí atrás De seguro Habrán más asesinos Excepto el Sony.exe Lo sabía Lo sabía Lo sabía Payaso El robot Y este que no sé quién es El Chucky Ah mi mouse Ah no sé por qué A veces mi mouse Como que se malogra Y eso que es alámbrico A ver De este lado Está Sony.exe Si lo abrimos Sacará su risa Y nos persigue ¿Lo escucharon? A ver No te pertenece Si presionamos Este botón Abriremos Una nueva zona Para comprar el arma Y esta cosa De aquí Sirve para recargar La bebida Que mencioné Anteriormente Ok Por aquí está La granny Que su juego Pasó de moda Ok Cuidado con la No 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 Uy Susi Doleó Tanto Ok Tengo media vida Tiene que fijarse Si Ay Tiene que fijarse Si se jaló La palanca Si está en off Significa que pueden pasar Ok Si la Ok Que aparezca La granny Para Aquí está Bien hecho Muy bien Ahora sí Voy a abrir esa puerta El AK-47 Bueno Perfecto Ya se murieron Ah El robot Y es Ah Elite Casi me Salió El chuki Bueno Mejor lo mato Con la ballesta Por aquí Hay una escopeta Ah Creo que con esta escopeta Tienes que matar de dos O un tiro Si no mal recuerdo Sorry.exe Ah Creo que se debía de uno Buenance Buenance La granny De carga Rápido Au Espero que no ponga Sus asquerosas trampas Voy a abrir a este Que no sé quién es Por aquí otro arma El mono Si sorry.exe Lleva a aparecer Lo mato instantáneamente Ahí está Ahí está Ahí está Creo que estaba Bugeado Como lo viste En el título Del video Pues Pues es el reto Más hardcore O sea Que tienes que enfrentarte A una oleada Sin estar en él Sin estar en su Previvencia infinita Para poder hacerlo Bueno Iré al lugar Donde tienes que Recargar tus armas Ah Ya me vieron Ok Voy a recargar Mis armas Y aparte Me voy a esconder Ok Ok Me voy a esconder Escuché Escuché un ladrido De perro Escuché como si Un perro Estuviese ladrando Aquí tengo El AK-47 Una foto Creo que esta foto Era de un código Que no sirve Ahorita mismo Muy bien Solo hace falta Buscar algo A ver Voy a ver acá Ah El robot Ah Porque hay un atajo A ver Sin hartas De recargar Mis armas Antes de que Esto se A la bestia Aquí hay muchos Solo hace falta Que aparezca El summoning.exe Muy bien Ahora si No, no No nos encerremos Porque puede ser Que nos sirva Que nos sirva Escuché una risa Muy bien A ver Voy a buscar Algo por acá A ver A ver Recuerdo muy bien Que había un sniper Y otro Y dos armas Parecidas a esta Y dos armas Que se parecen a esta Jaja Yo vengo Yo vengo De arsenal Aunque F en el chat Que ya abandoné La comunidad De arsenal Uy Ya me estoy quedando Casi sin munición Voy a entrar acá Chucky 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 Que diga El Jason Ah si El Jeff The Killers Y Takuchiya Le saca una sonrisa Perturbadora A tu personaje Dejo de disparar Para que me escuchen Muy bien Liberaré A todos Los creepypastas Menos A Jason Y Que diga Menos A Taze Doll Y Slenderman Ya que Esos dos Sacan Screamer Y no quiero Asustar A los Espectadores Un sobreviviente Contra Veinticin Contra Veintitrés Asesinos Aquí bastantes Ah no hay nadie No hay nadie No hay nadie Perfecto Quiero liberar A todos Para poder Hacer el reto Muy bien Me voy a esconder acá O bueno Aquí se consigue El arma Y aquí Habio un sniper Por aquí De este lado Abrimos esta puerta Muy bien Entramos Entramos Por aquí Abrimos esta otra puerta Y listo A ver Quiero acomodar El orden De mis armas Listo Así El orden De mis armas Espero que no hayan bastantes Ah el robot Ay no Hay muchos Chucky Muere Chucky Me estoy Me estoy quedando Casi sin vida No 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 Se van a subir Se van a subir Muéranse No 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 Uf Casi se sube Ok Voy a matar Ese que no sé Quién es Al Jeff The Killer Mata al Jeff The Killer Muy bien Yo ni nadie Perfecto A lo mejor Puedo hacer la burla De Espera Primero voy a ir Por el otro Creepypasta Voy a abrir esta puerta De este lado Se encuentra un perro Aquí el código Es 1947 Si ponemos este código Nos darán El AK47 Este ya vendría A ser el moderno Ahí no Ahí hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Muéranse 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 Qué raro ¿Por qué no se mueren? No El perro Voy a usar A la Raygoon No sé De dónde vinieron Muy bien Voy a hacer La típica burla De 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 que De que me paro Ahí arriba Y que los asesinos No pueden atraparme A ver Que los asesinos Me sigan Voy a ponerme A bailar Acá Oh sí Oh sí No me pueden Atrapar Oh sí Oh sí Miren como Miren como se mueren En el hélice Oh sí No me pueden Atrapar Mientras que se mueren Los asesinos Voy a aprovechar De recargar Las armas Se están muriendo Muchos No me pueden Atrapar Porque no se dan Cuida Que soy un Pro Oh Ok Me voy a poner Acá Y bailar Al fin No me pueden Atrapar Perros Al fin Esos perros No me atrapan Ok Se murió el Chucky Hace falta Que vengan Los otros Ah Jeff the Killer Y el otro Que se parece A Jason Se caen Al vacío Ese que no sé Quién era El Freakroeder El robot Ese zombie El perro El sorry.exe Se cayeron Todos Este es perfecto Para cuando estés En el modo En el modo clásico Y no tienes Donde esconderte Pues Puedes quedarte Aquí arriba Y esperar Que todos Los asesinos Vengan a por ti Y que se caigan Al hélice Para no tener Que estar matándolos A cada rato Ay No se muere Es inmortal Ah ya se murió Vengan por acá Para todos El reto Más hardcore Espero no haber Rellenado el video Bueno ya Mejor voy a buscar Un lugar Donde pueda Recargar mis armas Ya que me estoy Quedando casi Sin munición Ya me vio Bueno por suerte Puedo ir por acá Abre Muy bien Y de paso Voy a punchar Las armas O sea Back a punch Voy a cerrar la puerta Porque puede ser Que me estén siguiendo Espero que no hayan Asesinos No hay asesinos Ok ya me empieza A asustar un poquito Ah No 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 Muchos 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 Son Son bastantes Voy a usar el AK-47 Ah bueno Este sniper Muy bien Voy a ir a esta zona A recargar mis armas Voy a cerrar la puerta Por si acaso Muy bien Recarguen Recarguen todas Muy bien Me parece que ya están Recargadas Ok Ahora toca Ir por acá Hardcore Hardcore 100% hardcore El mono El Jason El Elite Ouch Ah la Jane Que no me hace nada Ah Ok Que Jeff the Killer No se acerque a mi Ya que si no Me termina sacando Una sonrisa Tenebrosa La sniper Quítate Jane Ah La ballesta Por si no funciona No logro pasar No quiero perder No quiero perder El récord El reto Que diga Ah Pensé que me estaba Acuchillando Jeff the Killer Cierran la puerta Cierran la puerta Perfecto Ahora si Ahora si puedo recargar Todas las armas recargadas Escuché a alguien usar un arma Bueno Ok 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 voy a esperar A que cure Mientras tanto Voy a hacer una pausa Muy bien Mi vida ya casi Se cura Ya casi Perfecto Ahora si Ahora si puedo atacar Ah Cierro 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 Uy Cuidado con esos creepypastas Uff Muy bien Aquí hay bastantes cuerpos Voy a hacer el Backupunch Donde puedo Punchar las armas Espero que no me estén siguiendo Los monstruos Espero que los monstruos No me lleguen a seguir Ay no Ya apareció uno Ay no Sorry.exe Sorry.exe No 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 Ese me quita Eh Eh Me quitó las armas Ladrón Me ha quitado las armas No importa Al menos estoy a salvo Ah Esa creepypasta del Ghostface Pues Te quita las armas A ver Voy a recargarlas Las que pueda Voy a quitarme la ballesta Ya que no me gusta Rápido Recárguense Todas Recárguense Todas Ya que Ya que puede ser Que un creepypasta Venga Jeff the Killer Son bastantes Espero que con el back a punch Pueda matar rápido A los enemigos El sniper Rápido El mono Ay no puede ser No me dejan Ni un segundo En paz Para poder Recargar Algún arma Esos monstruos No me dejan Ni un segundo A ver Este arma Y ya completo Con todos Me imagino Que con el back a punch Pues puedo Puedo matar A los enemigos Más rápido La Raigun Aquí otro Muy bien Me voy a esconder En la zona De antes En la zona De donde Podías recargar El perro Ah Pensé Ah era el mono Pensé que era el perro El robot Al menos Al menos No está Teizol Y Slenderman Muy bien Rápido Cierra la puerta Muy bien Ahora si Armas recargadas Todas Absolutamente Todas Muy bien Tengo 6 armas En total Ahora si A sufrir Con los enemigos Ah la Jane Que no más Ah Ya mató A Jeff the Killer Que raro Porque corro lento Rápido Si se puede Veré las cámaras Otra vez Hasta que se mueran Hasta que se mueran Los creepypastas Que raro No está Slenderman Que A ver Ver en la cámara 5 Ah Está Slenderman Yo pensé que había desaparecido Ok Hora de sufrir Con los enemigos Hora de sufrir Ah Ay no Ay no Ay no Ah Ok Solo que con el traje No se ve tanto La sonrisa La sonrisa Malvada Ok Voy a ir Al drenaje De allá Muy bien Rápido Rápido No hay que tener miedo No hay que tener miedo Y celebrar De nuevo Celebrar Oh si Oh si Bueno gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Suscríbanse Con la campanita Activada Dejarle su like Creo que me duró Tanto tiempo Ya que cuando pausé La grabación Vi que duraba 22 minutos Así que Nos vemos Solamente voy a esperar A que los asesinos Se maten Con el Solo me Iba a decir Que los asesinos Se maten Con el Con el Hélice Bueno Nos vemos Y Adiós Aún me morí No fueron de broma Adiós Hasta la próxima Suscríbete al canal Únete a mi servidor De Discord Sígueme en mi perfil De Roblox Y también mi cuenta secundaria Y Sígueme en mi